Y yo aprendería a amarte como tú lo hacías Oye, debo decir adiós Sé que pude quedarme en más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y aunque yo pusiera todo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuese todo lo que deseo un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Hoy desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Y yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y creerás de tu vida lo mejor Y creerás de tu vida lo mejor No, 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 no no Hoy desearé que yo aprendí a... Amarte como tú lo hacías Hoy vengo de ser Dios Oh, no, 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 no No, 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 no